El mercurio es un elemento químico de número atómico 80 y peso atómico 200.59 gramos mol. Es un metal líquido de color gris plateado brillante. A temperatura ambiente es inodoro y se vaporiza fácilmente debido a su gran volatilidad que tiende a permanecer en la atmósfera hasta por un año. Una de las principales fuentes naturales del mercurio es la emisión de los volcanes. También se encuentra habitualmente como sulfuro de mercurio, con frecuencia como rojo de sinabrio y con menos abundancia como metil sinabrio negro. Un mineral menos común es el cloruro de mercurio que se utiliza en reacciones químicas. El mercurio metálico se utiliza en interruptores eléctricos como material líquido de contacto. También en termómetros, barómetros, tacómetros y termostatos. Y en la manufactura de lámparas de vapor de mercurio. Otro de los elementos que se encuentra es en las pilas, fungicidas, laxantes, tatuajes, algunos cosméticos, conservantes de madera y tensiómetros. El mercurio elemento metálico tiene consecuencias por inhalación que pueden derivar en encefalitis y neumonitis. El mercurio mercúrico o cloruro de mercurio se utiliza como un desinfectante conocido como mertiolate y su mal uso puede provocar quemaduras en la piel, irritaciones de mucosa y eczemas de contacto. El metilmercurio es la forma más tóxica que tiene el mercurio y puede provocar neurotoxicidad. En caso de baja pero continua exposición puede producir problemas en la capacidad de aprender o retener información. En odontología se incorpora en amalgamas para restauraciones dentales. El mercurio no se encuentra de forma natural en los alimentos. Este mineral se libera al medio ambiente por fuentes naturales o residuos hospitalarios transportándose al suelo por las lluvias. Tiene rápida difusión fijándose en proteínas de algas, plantón y otros microorganismos inferiores. Mediante proceso de biomagnificación y bioacumulación alcanza altas concentraciones en los peces transfiriéndose a los seres humanos a través de la cadena alimenticia. Si durante los primeros tres meses de embarazo la madre está expuesta a través del consumo de pescados contaminados o por la inhalación de gases tóxicos, es posible que el bebé tenga riesgo de padecer parálisis flácida o retraso en su desarrollo físico e intelectual. Existen hechos importantes que revelan el daño que causa el mercurio en la salud. En 1953 la población japonesa de la bahía de Minamata sufrió una intoxicación por el consumo de peces contaminados. Las aguas estaban infectadas con desechos industriales que contenían el mercurio. Las consecuencias fueron la muerte de 44 personas por mercurialismo. En los niños dio origen a una enfermedad llamada crudinia que se caracteriza por la parálisis cerebral y la incurvación de la columna. Otro hecho trascendente a nivel mundial fue lo ocurrido en Irak en 1960. La población se intoxicó debido al uso de fungicidas en el almacenamiento de granos de trigo. Estos granos posteriormente se utilizaron para la elaboración del pan. Es aquí donde la población toma contacto con el tóxico. Existen dos clases de intoxicaciones. La aguda que se presenta cuando hay exposición súbita de mercurio metálico pudiendo llegar a producir la muerte. Y la intoxicación crónica que se produce con el transcurso del tiempo y se hace más evidente en síntomas psicosomáticos. El mercurio es un material muy tóxico y peligroso. Y el costo económico para eliminar y tratar los materiales contaminados supera considerablemente el presupuesto para adquirir alternativas libres de mercurio. Actualmente en odontología existe una gran polémica acerca de la seguridad del uso de las amalgamas dentales en pacientes. El riesgo ocupacional al cual están expuestos los dentistas y asistentes dentales depende de la actualización de las técnicas para la preparación del amalgama. Se ha determinado que se pueden minimizar estos riesgos al realizar prácticas modernas cumpliendo con normas para el manejo de sustancias peligrosas. Los avances realizados en el servicio de odontología han sido la utilización de un amalgamador eléctrico y un avío con cápsulas predosificadas para disminuir de este modo el contacto que se pudiera tener con el metal tóxico al usar mortero y pilón. En el mencionado proceso se retira la cápsula que contiene el avío y se coloca en el amalgamador eléctrico. Una vez lista la amalgama se retira, se abre la cápsula y es colocada la amalgama en un vaso DAPEM. El resto del material sin utilizar se desecha junto con la cápsula en un recipiente de plástico en el que es cerrado herméticamente. Se utiliza el preparado en un porta amalgama para llevar así a la cavidad bucal del paciente. Los residuos peligrosos son retirados del servicio llevándolo a las autoridades competentes para su posterior tratamiento.